Tócale la bocina Te compras un carro viejo y lo paras en la esquina Y las verás como vienen botando la gasolina Tócale la bocina, tócale la bocina Que las mujeres se mueren por la gasolina Tócale la bocina, tócale la bocina Que las mujeres se mueren por la gasolina Ayer me llevé a paseo a la negra Catalina Dice que le da mareo y el olor de la gasolina Tócale la bocina, tócale la bocina Que las mujeres se mueren por la gasolina Tócale la bocina, tócale la bocina Que las mujeres se mueren por la gasolina Mi carrito lo conocen cuando lo paro en la esquina Y las muchachas me dicen y me dicen Que buena es la gasolina Tócale la bocina, tócale la bocina Que las mujeres se mueren por la gasolina Tócale la bocina, tócale la bocina Que las mujeres se mueren por la gasolina